¿No piques tanto? ¿No piques tanto? ¿Sabes donde plantó? Ay que buena regalada se dio Y que esa trampa no creo que cuele Pero mira, de la forma menos inesperada Pues si la verdad Juega bien, últimamente ha mejorado mucho Vale Guadito, vamos a revisar La típica ventana Adiós En concreto no se que se revuelve La verdad no se si meterme por abajo o que anda Porque no tengo nada de info ¿Sabes si en escala principal hay alguien? Ok Uy creo que le di un par de balas Oponente está quedado fuera Buena Muerta Thorn Tenemos que pushar Como los que vivo alzadas Y creo que me voy a juntar con ellos No han brichado ¿verdad? Uy adiós Uy adiós Nada, no estoy O sea si hubiéramos brichado Creo que había un chance más Pero subir yo solo con el Sedax Por allá no me da No me O sea no tenía ningún posibilidad Ninguna posibilidad Perdón Dice He comido en mis países Colombia Y aquí en Brasil también Pero Dice Me imagino que nunca va a llegar igual a un taco Perdón Dice No puedo decirte O no puedo asegurarte Si un plato en general Sabe mejor en otro país O en el país natal Depende del paladar también Pero Pues si O sea La manera como tal Original es Comerla Comerla El platillo del Del país nativo Originario que es Sabes Porque por ejemplo Pues uno puede comer una pizza Que aquí se le haga muy buena Pero Se supone que la original es de Italia Y ni siquiera es muy parecida A la que comemos aquí Como tal Sabes Entonces Por probar el original Pues si Pero ya Cuestión de decisión O opinión de cada quien Si es más buena la original O La que venden en el país Sabes Porque muchas veces El Platillo que venden en el país Está adaptado Para el paladar de O para lo que se comen Actualmente O normalmente En ese país Sabes Entonces si Pero mira La verdad los tacos Están muy buenos Obviamente depende del lugar Muchas veces Le llega a pasar a los turistas Que a lo mejor no les gusta Por ejemplo Un taco Porque llegan Y llegan a un lugar Que está muy feo O que los tacos No están tan buenos Pero si hay lugares En los que están muy 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 buenos Al menos si yo conozco Aquí donde yo vivo Si conozco lugares Donde están muy muy buenos Lo que quieras Vale Dice Osos orilocos Que Que se están viendo Últimamente Mira yo También eso me gusta mucho Sabes Dice Dios mío ¿Por qué me dices sexy Y no es rico? Ya Sabes La La maldición De nosotros No sé Pusar por aquí O por escaleras Es que Ok Que buena Ok Tenemos uno por pilar Y creo que No sé si para Para la izquierda Munger Tenemos gente Déjenme ver si puedo dronear Digo Los que estamos aquí Ah Es el Es el random Está en la brecha Full Buena Tenemos una Esta bomba Buenísima Están por acá Están entre la otra bomba Y Y el cuartito Estoy aguantando aquí Está uno en freezer Muerto Dice Güey Mi sueño frustrado Es comer tacos En México Pues mira La verdad Si te digo Están muy buenos Los tacos Me gustan A mi De hecho Es una de mis Comidas favoritas Aunque suene muy Sabes Como muy cliché Pero No sabré decirte O sea Nunca he probado tacos Fuera de otro Fuera de mi país Sabes Entonces no sabré decirte Si hay mucha diferencia Quien sabe Dice Entre más doraditos Esté el trompo Mejor Eso si Por ejemplo Los tacos Lo que si te recomiendo Si llegas a venir A probarlos Los de pastor Vale Esos son los más buenos Son los que por lo general En cualquier lugar Están buenos Pero también hay muchos niveles De que hay Hay buenos Y muy muy buenos Pero si Dice Cáiganles Yo se los invito Ojito Dice A la madre Ni cuenta Me di que ya son Las 1.30 Si ya es tarde Por eso les decía Que a lo mejor Esta es mi última partida De hoy Dejemos el tema Mejor que aquí son Las 4 de la mañana Y no quiero hacer comida Ya Miren De hecho Que les parece gente Si algún día Llego a hacer un stream Cocinando O sea Por ejemplo Unos tacos al pastor Les dejo la La receta Con los ingredientes Y todo esto Y lo vamos cocinando A la par Estaría chido Saben Digo para quien quiera Ir preparándolo Tener más o menos La comida Al mismo tiempo Y ya ir comiendo todos Estaría con madre creo Pero si Bueno ya dejamos el tema De la comida Que a mi también Ya me está dando hambre Y como no he cenado Pues si Bueno no se quedan Bueno me comí Un paso de Bueno a la mitad De una pieza de pan Entonces con eso Con eso la armo Ya no ando tan en seco O sea tan en cero Perdón Dale dale Pero andamos en serio El domingo En la carnetasada Nada güey Es que Mira El domingo Lo voy a dejar Porque para este güey Para Peña Casi casi que Lo veo que es casi Como un evento Especial para él Sabes Entonces Mejor dejarlo así güey Respetar sus El día Sabes Entonces mejor así ¿Alguien puede runear? Cuidado que hay cosas Esto de fernir ¿Está cerrado ya Diego En bunker? Vale Pues ya por la puerta Si puedes A ver si hay Algo en la puerta Déjame Déjate el trago de nuevo Va Aguantala Escalear no hay nadie En pilar No hay nadie tampoco Están directo Por bomba Pues es que Si te metes muy rápido No dejas ni Ni poder pushar Ok A ver si le aguanta El compi Está en un freezer ¿Cómo no muere ese güey? Y había enchutado yo creo Vean lo que se queda Ay me dio la cabeza Pura suerte Ya güey Por eso te digo Si no Sin pedo Podríamos hacer stream así Pero Te digo Vamos a dejar este fin de semana Así güey Porque pues este güey Si lo ve como algo Sabes Hay que respetarle su Su evento Digamos así Vale Estamos yendo arriba ¿Qué estará bien? Una valquiria Algo con C4 Un seco con escopeta A ver que sale O bueno no Es que estos juegan Mucho a larga distancia Dice Yo apunto Me pongo el gorro de chef Ojito Nada pero si les digo Estaría bien hacer un Un directo En plan así Decirles Compren este tipo De carne Estos ingredientes Y vamos a hacer tacos Al pastor Incluso Podríamos hacerlo El tema de Hasta preparar Las tortillas a mano Que también es Preparar un taco Con tortilla a mano Es una chulada Dice Haciendo un arroz con huevo A lo rápido Va Eso Eso si me sale Eso no se me quema Solamente que no me acuerdo Cuantas Tazas de suavistel Se le tiene que echar Al arroz Vale Nueve drones Pues guardan mucho Ya estos rangos Me juro que No regalan ninguno O sea ni para Ni para investigar Donde están Ni para saber Que llevamos Las olis aquí Cada vez se vuelve más Indispensable Vale Ahora tiene cara Que se le ve media Cáscara de huevo Al sartén No media Se me va el huevo O sea se me va el cascarón Y el huevo lo tiro Fuera del sartén Nada mira O sea cocino poco Pero realmente Lo que cocino Se me da bien Sabes Vale 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 Supongo que hay gente Por aquí Por torre grande Pero es que Por torre chica No hay nadie Pero No tengo Nada de info Si lo más probable Si como el peña Que le quedó El huevo salado Pues si Algo así Que buena Tengo mano conmigo en principal En Z O sea está en escuelita El bandida a lo mejor lo tiene Pero Pues para darle la info Está complicado Ok Estaba la llena esperando A ver si el bandida La tiene Uy Buena Muerta Había otro más Pero creo que ha subido Buena No tengo mi info Ah si Está en Armería Pasillo de armería Buena Nice No o sea Ahí me Me confundí mucho Porque supuse que La única que oíba Estar ahí Es la no Pero La llena todavía Esperándome Dice Ah eso hecho Por uno mismo Le sabe a gloria Si la verdad Cuando uno cocina Para sí mismo Muchas veces No le tomas mal sabor A las cosas Pero Pues bueno Al menos En mi caso Yo que soy muy autocrítico Si de repente Si digo Bueno esto no me quedó tan bueno Por ejemplo Una vez Con mi novia Hice un Bueno hicimos carnazada Con varias cosas extra Y preparé una salsa De molcajete Sabes A la antigüita Porque si están muy buenas Pero Me quedó muy picosa Sabes Me pasé Estaba buena Pero ya no estaba Tan comible Porque una gotita Y te morías Vamos a jugar Con el Sammy Vamos a ver Si puedo sacar Clips Bueno ya Para empezar Con esto Aunque sea La partida Buena Para mañana Estás extendido Demasiado Perfecto 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 Ok Ok Malditos carteles Aunque esto Lo van a dejar Así preparado Creo Bien Entonces Aquí me restaría El tema Hacer esto Si Tienen alcance Pero bueno Ni modo Voy por arriba Bueno Bueno Buenísima Buenísima Pues nada Creo que ya Tienen todo asegurado Estos compadres Ok Ok Dime Como Sledge No muere Tiene uno en principal A nada de vida El Sledge O está Uno en punto ya Buena Interrogasado El Sledge Está a nada de vida No sé cómo no murió Yo les veo Cámara de Freezer Bueno El compi Está viendo Freezer Entonces yo me Dedico a mirar por atrás Escalas de atrás Creo que van por principal Se regaló este Face Desde la trampilla Te vio O sea Tú no le viste Pero él te vio Todos los pies Madronear Tiene vida infinita O qué pedo Pues nada La verdad es que Realmente Lo que pasó ahí fue Cuento con la Ivana Que creí que le había dado Suficientes balas Wey Dije Ahorita que me puse Realmente le alcanzo a dar Otra más Pero no Se complica Wey Sí Se están regalando mucho Deberías que da un punto Mejor Vale A ver Bueno Las Primeras tres rondas Hice Pero ahorita No estoy haciendo nada A ver Vamos a asegurar Con el viejo confiable Un Capcom Lo más probable Es que éstas Van a atacar Full vertical Ese Ivana Se tomó mucho La libertad De entrar allá Entonces voy a esperarle Sí o sí Pero sí O sea el Slash Básicamente lo que pasó Fue que Saben Lo dejé hasta de vida Pero dije Me va a hacer un Prefire Entonces mejor se lo hago yo A él Pero no Justo se movió A un punto En el que no le alcanzé A dar ninguna de las balas Y en lo que cambié de secundaria Ya Ella trae la secundaria Puesta Y pues prácticamente Me mató más rápido Que Antes de que pudiera hacer algo yo Perfecto Perfecto Esto por acá Cerramos trampilla Y yo creo que voy a poner Una también por ahí Por esta puerta de acá Por el tema de la Ivana Que lo más probable Es que vayan a dronear Saben Pero Digo Por lo menos Ya tengo Una forma De tanquearles Perfecto Y está tratando así Ponerla En la de acá Normalmente Esta nunca La dronean Ni nada Pero Vamos a ver Que sale Esta última Me la voy a poner aquí Por si acaso En caso que me llegue A buscar a alguien Y yo me voy a quedar Por esta zona No sé por dentro Pero vamos a esperarlo Si he cerrado esto Perfecto Ok Gridlock Por allá Y Ana creo que Ya va a entrar por aquí Trampa Perfecto Ah no Reload Reload Que forma Más rara de jugar Tiene esa Ivana Yo voy para acá Bueno Si ya está muerta ¿Dónde? Vale Aguántala si pueden Nada más Si pueden Retrocedan Muerta la guarda Digo La de guarda Satchez Si puedes Ah ok Pensé que eras tú No Elysion Es que no te gane El hambre Este bueno Me estaba frenando Por lo menos Una bala Si le di Creo Si ¿Qué tal es eso? Ok No se muere Yo creí que le he dado la cabeza Ah no Ya fue Fue todo el lomo Próximamente Vale Tensa la cosa Pero Está saliendo una buena Este güey Ahora que lo pienso Creo que Me suena No Era otro Este es güero Este y el otro Es güerco El que pensaba Vale Vamos a ir arriba Lo ideal Creo que aquí Sería mejor Aguantar yo Desde abajo O sea Donde estaba el bandit Porque realmente El bandit Hace rato Solo antes Que se quedó esperando Y pudo haber matado La knock Perfectamente Que bueno Pues mira No se ni como salió Sabes Bueno Más bien Gracias a la clash Digo La clash es muy castrosa Te fastidia Porque directa O sea Ataque frontal Como tal no lo puedes hacer A no ser que te llegues A quedar solo Y pues a ver si Le van todos Pero Como tal Uno para uno Con una clash Es muy complicado Dos para uno Sabes Dos defensores Y uno es dos de la clash Está prácticamente Casi casi asegurado Si el otro no se regala Venga A ver Esto por acá Perfecto Ahora Vamos a cerrar acá Porque Me gustaría Primero poner mis trampas Y luego A ver si puedo Me da tiempo A reforzar Y tal Pero no No nos va a dar tiempo A hacer todo También el band Necesita ayuda Porque Si o si Poner trampas Y la batería Está bien Estardado Vale Bien De hecho voy a hacer esto Gente No creo que cuale Pero la verdad Aquí no hay muchos lugares En donde poner trampas Esto por acá Si se nos llegan a meter Vale Eso por aquí Pongo una King's Creed Y ya me meto otra vez Abajo del todo Cualito No el bandit Bueno se va a quedar Aquí entonces me muevo Ah que buena Otro más conmigo abajo El bandit Lo tiene en principio Creo Leon está nada de vida Lo dejé también muy tocado Buena Muerto Bandit No sé como Como aguantó Tampoco Están ya aquí En bridge principal Bridge de O sea Puertas aquí De habitación La Twitch Se va a meter A curar el compi Si No Están en la puerta Pero creo que Está rapeleando Y no tengo más info A ese no le piquean Ya aguantenla O sea Es un 4 para 2 Lo estoy Pineando Me rompieron cámara Hay drone de Twitch Creo que todavía queda el A's No estoy seguro Vale Ya está dentro de aquí Bueno Uno se suicidó El último está aquí En bomba Atrás de la cama ¿Dónde? Ya se salió otra vez Sí, sí Ya se tiró Está en el suelo Va a cazar al bandit No Se le quedó dormidísimo ¿Cómo se regalaron? Te va a quedar un minuto Pues ojalá Pues ojalá Está en escaleras principales Nah, bueno Es que tiene un pixel Muy bueno Es que a Samy De hecho No sé cómo No la han nerfeado Hasta el momento Gente La verdad A Samy es una operadora Que sí te fastidia mucho Porque te puedes armar Prácticamente Una strat totalmente nueva Puedes modificar el mapa A tu gusto Básicamente Con todo lo que tiene Y todo lo que puede hacer Vale Vamos a 3 con Osa Pero no sé si ponerle El cañón ampliado Saben Por el tema del daño Que el silenciador Está muy bien también Porque así puedes hacer El wallbang Si no te detectan Pero uff Vale 4-3 Vamos a cavarle un 4 Un 5-4 Digo un 5-3 Perdón De hecho ya para despedir Porque ya es tarde Saben Ya casi van a ser Las 2 de la mañana Y yo todavía despierto Ya necesito tomarme Mis medicamentos Vale Creo que van a ir arriba Supongo Porque abajo también O sea La han defendido bien Pero al final Creo que les hemos ganado Solamente la segunda defensa No porque Realmente No sé cómo perdimos La posición nosotros Voy a echar un ojo Igual arriba Por si acaso Que sí Efectivamente están arriba Vamos con la Con la PW1 Uno va para la torre Chica Va a ser Spampeak de ventana Spampeak de ventana De torre chica Tengan cuidado Los que van por allá Vale gente Vamos a acabar esto ya No sé si gastarme Una de las climbers Aquí Porque siento yo Que va a salir Uno a lo rápido Y me va a matar Muy muy rápido Pero Me va a mover Porque si o si Me van a salir Si me quedo Holdendo ahí Me van a salir Voy a dronar Pero desde acá Muerto Rook Buena Info Ok No Ya no Buena Voy por abajo Creo Puedes agarrar El Sedax Ok Yo creo que otra vez Voy a subir Por la ventana Porque No sé dónde atacar La verdad Me detectó Un escáner No rompe Ni las cámaras Yo creo que otra vez Voy a ir a ventana Pequeña Pero necesito ¿Tienes todavía Leons O ya te lo gastas Dos? Ok Si lo escucho Pero Nah Tengo que Meterme ya Wey Haz presión Wey Porque te estás tardando Mucho Te estaba esperando Pero No te estén acercado No wey ¿Por qué no te metiste? Wey Estaba regalada Casi Casi Saben Que esa Thor No me había escuchado No sé qué pasó Ahí Vale Vamos a ir abajo Ok Con lo cual Con la S Van a no sé Si jugarlo otra vez Hacerle algo parecido Porque Muy posiblemente Ya me va a estar esperando Si no es que vaya Con otro más No me acuerdo Si entró por la ventana O si abrió La parte esta Que conecta con Torre Grande Si abrió por allá Creo que le puedo Plagar de trampas En esa zona Y asustarlo un poco Pero Nah Mejor vamos a A lo seguro De hecho voy a poner Dos aquí Perfecto Voy a poner Otro por esta puerta O sea Los típicos Que muchos Nos esperan Bien Ahora Perfecto Y esto no lo han cerrado Pero mira Esto me toca a mi Bien Vamos a quedarnos Por aquí No ma Ya dejaron bien Tocada A la A la clase Me dicen Si la Ivana Les abre Haches Info Dos por Bunker De momento Buena No escucho nada Y eso me pone Muy nervioso Buenísima Uy César Ok ¿Dónde es eso? Voy a cerrar aquí Principal No han brichado ¿Verdad? ¿Tienes cámara De freezer? Ok Aguántala Aguántala Ya no piques tanto Ok Pero mejor Tomar yo esta posición En caso de que se ocupe Es que le van a intentar Al planta Al compi Trampa Uno va por lo menos Tocado No piques tanto No piques tanto ¿Sabes donde planto? ¿Sabes donde planto? Ay que buena regalada Se dio Y que esa trampa No creo que cuele Pero mira De la forma Menos inesperada La de puerta doble De entrando De la bandería Nice Pues bueno Yo ahora si me voy a dormir Porque ya es tarde Y mañana tengo que empezar Directo temprano Genial Lo otro Está bien ¿Sabes? Sincer